Vamos a volver a la actualidad deportiva de San Carlos y vamos a hablar de divisiones formativas porque el día sábado tuvimos actividad de las semifinales del campeonato de apertura Diego Albrecht de divisiones inferiores se va acercando al final bueno, se estiró bastante el torneo de inferiores, de hecho es el último de los torneos en realidad no es el último, todavía está el femenino que también está en disputa pero son torneos que se han estirado un poco de más, porque fíjense que la primera y la tercera ya finalizó el torneo apertura, el fútbol senior ya finalizó también el torneo apertura mientras que el femenino y inferiores todavía se mantienen en disputa pero bueno, ya están igual a muy cerquita de finalizar es el caso de los chicos de argentino que tanto octava como sexta tuvieron actividad el día sábado en un bol esto fue en la cancha de juventud, en el estadio Bastistín Salveti con una de cal y una de arena, como se suele decir para los chicos de la octava fue una derrota en los penales empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y en los penales perdieron por 4 a 3 Dylan Acosta fue el autor del único gol para los chicos de la octava que quedaron de esta manera eliminados más allá de que hicieron un muy buen torneo ganaron 11 partidos, empataron 3 y perdieron solamente 2 a lo largo de todo el torneo una muy buena campaña, no les alcanzó para ser finalistas de esta octava división si lo han logrado los chicos de la sexta que han hecho un campañón le ganaron ahora en semifinales 3 a 0 a San Lorenzo con goles de Augusto Porto, Santiago Piccoli y Thiago Kuchen un gran triunfo para los chicos de la sexta que recordemos que lideraron la zona sur con bastante amplitud ganaron de hecho 11 de los 15 partidos que jugaron y en cuartos ya habían goleado a Esportivo del Norte ahora le golearon a San Lorenzo de Esperanza y en la final el equipo que dirige Daniel Stanich un técnico que, bueno, Bojo Stanich ha dirigido equipos de primera división eso quería decir, ahora va a estar jugando la final contra San Martín de Progreso argentino que buscará su primer campeonato en divisiones formativas en toda su historia en Liga Esperencina, específicamente porque lógicamente que en Liga Santa Fecina no recuerdo si lo ha conseguido pero si lo ha conseguido hay que tener en cuenta que se enfrentaba a Colón y a Unión así que lo de argentino en Liga Esperencina puede ser histórico los chicos de la sexta que hay que decir que tienen una buena cama de jugadores y que, bueno, que esa cama de jugadores ha logrado nada más y nada menos que llegar a la final del campeonato vamos a repasar el resto de los resultados de la fecha ya después vamos a estar hablando también de central pero esto lo vamos a hacer después en el otro bloque las semifinales en Juventud de Humboldt fueron estos los resultados en octava el empate 1-1 entre argentino y Sarmiento Dumbo y la victoria 4-3 en los penales para Sarmiento en séptima el empate sin goles entre Libertad y Esperanza y el triunfo 5-4 en los penales para Libertad en sexta la gran victoria de argentino 3-0 ante San Lorenzo y en quinta central que le ganó 1-0 a Libertad de San Jerónimo mientras que en Sarmiento Dumbo se jugaron otros partidos de semifinales en octava defensores y San Lorenzo empataron sin goles y en los penales ganó 6-5 defensores del oeste en séptima división Juventud de Humboldt y Mitre empataron 1-1 y fue triunfo 5-3 en los penales para Mitre en sexta San Martín de Progreso le ganó 1-0 a argentino de Frank San Martín que va a jugar la final ante argentino y en quinta división Alumni Laguna Paiva le ganó 1-0 a San Martín de Progreso la final es en octava San Lorenzo frente a Sarmiento Dumbo en séptima Libertad ante Mitre en sexta Argentino frente a San Martín de Progreso y en quinta central ante Alumni de Laguna Paiva todas estas finales se van a estar jugando en la ciudad de Esperanza todavía no se ha definido en qué estadio, en qué cancha pero sí se sabe que se va a estar jugando en la capital del departamento Las Colonias lo importante es destacar que Argentino con la sexta división es finalista y va en búsqueda de un título que sería histórico para las divisiones inferiores albicelestes